Yo los llamé porque esto no da para más, no se puede vivir ya acá en este barrio. Yo compré este terrenito en el 2014, en el 2015 me vine a vivir porque andaba alquilando y resulta que cuando yo compré me dijeron que tenía agua, que tenía pozo ciego, más biodigestor. Resulta que cuando yo me vine, había dos tapas, una el pozo ciego y otra no sé qué era, pero era una tapa sola, no tengo el biodigestor. Lo tremendo de acá es el agua, desde el 2015 que me vine a vivir yo sufro del agua. Tengo cuatro nietitos y no puedo, no tengo agua, no tengo agua, es imposible. Me quejé, me quejé muchas veces y el círculo dice que hay una bombita que han comprado para 14 de mayo, que desde 14 de mayo nos van a tirar el agua a nosotras. Yo tengo entendido que se compró, se invirtió plata en una bomba, en caños y todo, pero que ya, o sea, la plata está invertida, se le dio la plata, no llegó nunca el agua hasta acá. Usted si va al círculo a preguntar, ellos van a decir, sí, está todo listo, está todo listo, yo no sé cuál es el tema, pero nunca nos dieron el agua. Si usted viene a ver, usted vino a ver hace ratito, caía un hilito de agua y ahora ya está, se cortó. Tengo todo el día sin agua. He mandado a los chicos a la escuela sin bañarse, sin comer, porque para cocinar uno necesita el agua. Entonces los mando a los chicos hasta sin comer a la escuela. Entonces acá son muchas familias las que sufren del tema del agua, ¿ve? Pero nadie va a decir nada, porque todos son de la fuerza. Pertenecen a la policía, pertenecen a la cárcel, entonces nadie dice nada. ¿Por qué? Porque son de la fuerza. No, yo no soy de nada, pero yo soy una persona que necesita el agua, porque no, no se puede vivir así. Dependemos de una manguerita negra que está en la entrada de acá de la esquina, porque es un barrio de dos manzanas, en la esquina hay una manguerita negra. De esa manguerita dependemos nosotros. Y somos como 12 familias acá. Entonces no, no, el barrio no da para más. Cochino, mugroso. Cuando vivía el encargado acá en este barrio, el señor Martínez que vive, la casa la tiene en la esquina, cuando él vivía acá, estos terrenos vivían limpios, porque el hombre hacía desmalezar. El hombre se encargaba de que si no había agua, él se encargaba de ir a fijonearse. Pero como el hombre ya no vive acá, se fue, claro, ante la dificultad del agua, me imagino, el hombre se fue a vivir a otro lado, quedó otro señor ahí en la casa de él. Pero nadie, nadie reclama nada, nadie va a decir nada. Yo sí, porque no tengo de dónde ir a sacar agua. ¿Me entienden? Tengo que ir a los GNC, al YPF, en el YPF ya se enojan de darme el agua. Entonces me voy al GNC, cuando no en el GNC, en las casas del barrio intersindical ando pidiendo agua con bidones. Porque esto, o sea, a mí me estafaron. Eso es lo que quiero decir, que a mí me estafaron con esto. Dijeron biodigestor, no sé qué más, no tengo nada de eso. La señora de al lado se le llena el pozo, donde está la galería aquella, se le llena el pozo a la señora, y ella pone una manguera y saca y toda por acá la bosta se sale, la orina, todo, no se puede ni comer, incomible todo. O sea, un abandono total en este barrio. Desde que no está ese señor, don Martínez, acá en, don Andrés Martínez, acá en el barrio, esto es una cochinada. Miren, semejante monte, yo tengo que andar quemando, y si me pillan quemando, y si el fuego se me va para otro lado, a mí me van a multar. Pero de qué manera me voy a poner a sacar todos los yuyos de este barrio. Semejante bicho, tarántula, víboras, víboras de las que busque, hay coral, yarará. Ah, entonces, y nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces, no sé a qué vamos a llegar. Si esto pertenece, a quién pertenece, al municipio, a quién pertenece, no sé. Yo lo único que sé es que hay que quejarse en el círculo. Usted se va a quejar al círculo y el círculo le sale con cuentos. Con este cuento vengo desde el 2015. Ya no se puede. ¿A la municipalidad no le han hecho ningún reclamo? No, porque dice que esto no pertenece a la municipalidad, al municipio. Así que como que... ¿Ustedes tienen luz acá? Tenemos, sí, tenemos esta luz, pero algunos están colgados, algunos no. O sea, no hay control de nada. No hay agua, no hay luna. O sea, estos cables que no sé, no sé. La verdad, no sé. Y cuando se inunda esto es un río, porque se amontona todo ahí como un lago. Ahora un señor que construyó allá a la vuelta, todos los escombros lo hizo tirar acá en la esquina, porque esto era hondo, así. Era como un, no sé, como un arroyo era. Porque cuando llueve, se viene toda el agua de Santa Ana, todo desemboca por acá. Esto es un río, no se puede pasar. Y se juntaba en la esquina. Como le vuelvo a decir, un señor de allá que construyó vino y tiró todo escombro acá. Entonces, este es un, no sé, un barrio olvidado. El barrio se llama Barrio Círculo de Suboficiales 3. Y está ubicado en... Está ubicado acá atrás de la Tabacalera, por ruta 51, avenida Kennedy, a la altura del kilómetro 3, atrás, atrás de la Tabacalera. De la colectora de Tabacalero.